Desde la coordinación del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos para comentarles un poquitito cómo se va a desarrollar en el día de mañana este programa, programa provincial que es Catamarca con Voz en este caso y en la oportunidad va a estar presente en el departamento de Valle y Lejos. Este programa, el Catamarca con Voz, tiene como objetivo fundamental y por una decisión política del gobernador de la provincia que el Estado se haga presente, presente con trámites, presente con servicios también en toda la provincia de Catamarca. Luego de un lanzamiento que se realizó en el departamento de Andargalá donde tenemos como balance una reacción positiva de toda la gente de Andargalá también queríamos decir que en esa oportunidad la gente pudo desarrollar más de 700 trámites hubo una gran convocatoria y tuvimos la alegría y la satisfacción de que la gente terminara esa jornada muy pero muy contenta. Nosotros ya para esta oportunidad mañana en Valle y Lejos desde la coordinación y con la articulación de diferentes ministerios queremos contarles un poquitito qué servicios y qué trámites se van a hacer.